Yo tengo miedo de mi secreto Que ya no se guardar De nada vale tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Para ti es igual Y me haces tanto mal Oye Ya se que tu dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tomo Por mi luz Que ya no quieres más Saberé de mí Oye Si alguna vez tu sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí Una eternidad No me hagas sufrir Oye Ya se que tu dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tomo Por mi luz Que ya no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tu sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer Tú me hagas sufrir Ven Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí Una eternidad No me hagas sufrir 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 No me hagas sufrir